Hola, bienvenidos a Juntate con Isa. Si es la primera vez que me visitas, bienvenido, bienvenida, espero. Te gusta mi canal y te suscribas porque aquí hacemos recetas bien bajitas en carbohidratos. Ahorita vamos a preparar unas galletas de chocolate con ajonjolí. Y exquisitas. Vámonos con la receta. Y aquí están amigos los ingredientes. Vamos a poner 50 gramos de harina de almendras. Esta es una taza, entonces son aproximadamente 3 cuartos harina de almendra. Son también 40 gramos de harina de coco. Esta es media taza, entonces serían 40 gramos o media taza de harina de coco. Vamos a utilizar también una pizca de sal. Un paréntesis, esta receta no es mía, la tomé de Instagram de Raquel Keto. Voy a poner la información de ella en la cajita de información. Dice Raquel que le podemos poner endulzante al gusto. Voy a poner yo dos cucharadas que serían 20 gramos. Estoy utilizando el monk fruit y son 20 gramos. Voy a revolver esto bien y aquí voy a agregar también dos cucharaditas, pero estas son las cucharaditas de té de cacao y estas pesan 5 gramos. Son en dos cucharaditas. Y aquí amigos dice ella que podemos poner todo el ajonjolí, las semillas de ajonjolí que quiéramos. Ella dice que agregó bastantes, ya cambié yo a una cucharada sopera. Entonces voy a agregar creo que unas dos cucharadas, a ver cuánto pesan. Este ajonjolí yo lo compré y lo puse a tostar por unos 5 minutos. Lo tuve tostando a temperatura bajita. En dos cucharadas de ajonjolí son 12 gramos. Vamos a agregarlo también y vamos a necesitar amigos también dos cucharadas de queso crema y el queso crema en dos cucharadas son 40 gramos de queso crema más o menos. Dos cucharadas o 40 gramos. Vamos a estar necesitando también yogur griego. Este es el que yo estoy utilizando. Y dice laquel que son 4 cucharadas. Y son como 80 gramos aproximadamente. Y vamos a incorporar esto aquí, ya que tengamos todos los ingredientes. Y vamos a mezclar. Y algo así debe de quedar. Tengo el horno amigos precalentando a 350 grados Fahrenheit o 180 grados Celsius. Vamos ahora a poner nuestra masa y voy a poner otro papel mantequilla para que se me haga más fácil. Y la aplasté amigos lo más delgadita que pude. Miren. Voy a cortar un pedacito de aquí para que vean ustedes del delgadito que lo dejé. Delgadito, delgadito. Lo más delgadito que pude. A volverlo a pegar acá. Y vamos a hacer de una vez el molde de las galletas. Así quedaron. Las voy a poner en la charola. Y de cuánto tiempo duran en el cocedor amigos depende de qué tan delgaditas las hayan dejado. Voy a ponerlas yo y ahorita les digo exactamente en cuánto tiempo estuvieron. Dice Raquel que cierremos el horno y que las dejemos enfriar adentro del horno. Ya salieron las galletitas. Él lo va a acompañar con mantequilla y con aguacate. ¿Tiene ajonjoli? Tiene ajonjoli, sí. Con chocolate. Y ya está. Están muy ricas. Muy entretenedoras. Ok. ¿Con mantequilla también? Sí, pues. Es una con mantequilla y una con aguacate. A ver qué te parece. Me gusta más con mantequilla. ¿Te gusta más con mantequilla? Les doy un 10. Ok. Ok. Bye. Bye.